¡Di-da-to! ¡Ci-ro! ¡Ci-ro! ¡Lupat! Cukanda kejahatan yang agak punya tatu Aku dan kawan-kawan juga punya tatu Kami tak ganggu orang walau punya tatu Jarumnya menari-nari alaman kita Kitaなyekin Kita banan kita Cukandaskan kejahatan yang agak punya tatu Yo y los amigos también tienen tato No me da gangguen, no me da gangguen Carumbo, no me da gangguen Si te puse, te puse, te puse ¿Puede que te puse? ¡Goyan! ¡Guay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!